chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego segundo vídeo del día de hoy antiaéreo es un vídeo pues viejo que es de legión nivel 2 y es cómo completar el desafío que dice saquear un contenedor de suministro que hay muchísimas personas en la comunidad principalmente o esto simple y llanamente son para los que juegan con mando de consolas y algunos de pc que juegan con mando tienen un pequeño problema que pues no pueden saquear el drop de suministro yo le voy a mostrar en este vídeo cómo es que usted va a solucionar ese problema pero antes de le voy a dar la guía completa del desafío porque hay que capturar un sitio de misil tierra y aire luego de esperar que el misil tierra y aire derribe un avión de suministro y luego que derribe ese avión de suministro el drop de suministro que cae al suelo debemos lukearlo debemos saquearlo y es ahí donde está el problema no lo pueden lukear muchísimo me están pidiendo este vídeo de hace como cuatro días no se lo he subido por falta de tiempo pero el vídeo lo tenía listo todos estos días y acá está la guía lo primero vamos a hacer el desafío completo lo primero que usted va a hacer cuando comience pues a jugar la partida va a ubicar en el mapa donde se encuentran lo que sería un misil tierra y aire acá a la derecha le sale mírenlo acá área de misil tierra y aire usted va a abrir su mapa lo va a buscar inmediatamente por ejemplo aquí en quarry hay uno hay uno que está más cerca por acá pero como yo estaba haciendo una misión que ya subí al canal con respecto a esto utilice este mismo vídeo para hacerle pues esta guía voy a quarry cuando llego a quarry activo el misil tierra y aire y listo esperar que se active una vez se haya activado simple y llanamente tengo que esperar que el misil tierra y aire derribe un avión de suministro como pueden ver acá el narrador de fondo te lo va a decir vehículo inutilizado que es un avión de suministro que iba en el aire cuando este avión sea destruido automáticamente en el mapa te va a salir pues un pequeño logo pues con una caja de suministro como pueden ver acá a uno de mis compañeros este desafío le fue contando captura el sitio misil tierra y aire luego espera que tu sitio misil tierra y aire capturado derribe un avión ahí van los dos y luego saquea el drop de suministro vamos a dirigirlo a donde se encuentra el drop usted abre su mapa y automáticamente le salen con este pequeño símbolo que está acá acá yo tengo uno donde nosotros estamos y acá lejísimo está el otro este no nos pertenece pero este que está acá sí entonces lo que vamos a hacer vamos a ubicar este que tenemos cerquita y llegamos acá ese es el drop entonces el problema está en el siguiente los compañeros cuando usted le da a interactuar con el drop no le abre eso es lo que juegan con mando entonces ahí mi compañero uno de mi compañero tenía el problema cuál es la solución es la siguiente se lo voy a poner en pantalla para que usted lo lea correctamente y haga exactamente lo que dice el comentario uno de mis compañeros que es kelvin me lo confirmó y luego los comentarios en el vídeo también me lo acabaron de confirmar dice aquí camilo alba laez que vedo un abrazo para camilo no sé de qué país es pero si estás mirando este vídeo gracias por el aporte y el comentario dice se ríe y dice justo me pasó lo mismo a mí y descubrí que era lo que pasa es porque tengo configurado el mando para que interactúe con solo pulsar entonces al activar nuevamente la opción de mantener se arregló y ya me deja saquear los suministros inténtalo tú también esto él se lo dejó a alguien en los comentarios y es exactamente lo mismo pero luego encontré otro comentario un poquito más exacto que es de kevin ramírez un abrazo para kevin ramírez si está mirando este vídeo gracias por el aporte pana dice acá para los que no pueden recoger los suministros de tierra avión al destruirlo tienen que cambiar el comportamiento de interacción recarga está en ajuste de controles se tiene que cambiar a oprimir para recargar ya que algunos lo tienen en priorizar interacción el que lo tenga como priorizar interacción tiene que cambiarlo a oprimir para recargar y es de este modo que se le va a solucionar el problema y van a poder abrir el drop de suministro si el vídeo te puede ayuda y pudiste solucionar tu problema no olvides suscribirte activar la campanita que es la única forma que vas a tener para apoyar este contenido y ayudarme a seguir creciendo para que lleguemos súper lejos con el contenido de john classic tu guía de juego así que hasta la próxima y chau chau